de capturar todo comprador de votos que se establezca en el país. Voy a recibir una información departamento por departamento durante todo este periodo que ya se acerca el día de elecciones para saber en qué medida la policía ha sido capaz de cuidar la transparencia de la democracia. Si la democracia no es transparente, eso se vuelve violencia. Como todos sabemos, aparecen las masacres, los asesinos en masa. Aparece el miedo, el terror. Historia que incluso el Telíbano conoce en su propia historia y que el departamento de Córdoba, casi ningún otro, vivió en su propia época de violencia. Esa violencia está ligada al deterioro de la democracia, al deterioro de los derechos de la gente. Y uno de sus derechos.